Por medio de nuestro proyecto de énfasis del colegio, nos aliamos con el Politécnico y el proyecto Think Up School para crear una campaña publicitaria para prevención de consumo de sustancias psicoactivas. Creemos que ellos también pueden transformar el mundo a través de sus ideas y desde los espacios que tienen. Principalmente con la Fundación Colombia, el ejercicio que se ha hecho desde la campaña de prevención de drogas creo que es muy bonito y ha tenido un alcance increíble. A mí me gusta que esto pase y desde la Escuela de Marketing y Branding lo que queremos es que la gente empiece a pensar que sus ideas sí transforman. Nos encontramos acá en el Ministerio de Justicia y del Derecho, dándole finalización al proyecto Think Up School que inició desde marzo de este año y tenemos hoy la presencia del Colegio Fundación Colombia. También estamos del Poli, usted y yo, está Katherine Rosso, el equipo de comunicaciones presente aquí también. Tenemos presencia del Ministerio de Educación, de ICBF, la Policía Nacional. Cantidad de grupos que nos aportan y nos han felicitado por esa actividad tan bonita que tuvimos con los estudiantes del Colegio Fundación Colombia. Primero que todo, me gustaría agradecer al Poli y a todas las entidades que nos han ayudado con este producto, con este producto final que ya podemos venir a presentar al Ministerio. Considero que me ha ayudado a crecer como persona ya que al salir del colegio me veo proyectada como una abogada, aparte de descubrir otras habilidades que tengo como el marketing o desarrollar mi creatividad. Politécnico Gran Colombiano